4, 5, tira con el talón perdido, 8, 10 con 1, 2, 8, 9, es chiqui, 1, 2. Hola familia, bienvenido a Estrear Fitness Virtual, soy Iván Aguilar y hoy te traigo una rutina increíble para bajar de peso, para quemar grasa, rutina cardio con abdome, prepara todas las cosas porque vamos a comenzar ya, ¡vamos! Vamos familia, venga comenzamos, empezamos con un cardio sin apenas descanso, primer ejercicio, jumping jack, venga, vamos con jumping jack, en el cual la primera vuelta, son 4 vueltecitas lo que vamos a dar este cardio, ¿vale? Y en la primera vuelta vamos ahí un poquito más tranquilo, vamos ahí sin prisa, ¿vale? Venga, un ritmo moderado y oye, si no puedes con el jumping o te cansa, mete el step jack, ¿vale? Si ves que no puedes, metemos el step, ¡vamos! ¡Venga, eso es! Aguantando con fuerza, aguanta, vale, vamos un trote, aguantamos el trotecito, siguiente ejercicio, vamos a hacer 5 sentadillas con 2 flexiones, venga, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos en el suelo, 2 flexiones, 1 y 2, venga, vamos, repetimos, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos al suelo, todo esto ya te digo yo que tú te tomes el ritmo que tú puedas, ¿vale? Tú el nivel como tú puedas, puedes pausar un poquito más, como tú quieras, ¿vale, trota? Venga, ¿cómo vais? ¿cómo vais? Yo espero que vayáis bien, ¿eh? Venga, siguiente ejercicio, vamos en el suelo, vamos a hacer 10 caladores, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, date la vuelta, vamos rápido, 10 caladores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, date la vuelta, vamos rápido, 10 caladores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale, arriba, vamos al trote, arriba, venga, vamos, vamos, aguantamos, siguiente ejercicio, tancada lateral, ahí, echando el culete a un lado y una abeducción, vamos, eso es, un ritmo normalito, bajando el culete y que vaya controlando todo con la misma pierna, ¿vale? Cambiamos de pierna, venga, ahí y ahí, eso es, bajamos el culete, ¿vale? Venga, ¿cómo vais en casa? ¿cómo vais? Yo espero que siempre que vayáis bien, ¿eh? Venga, dándolo todo, sigue, vale, soltamos las piernas pero nos vamos al trote, venga, venga, nos va quedando menos para cumplir esta primera vuelta, siguiente, vamos al suelo, venga, ponte posición de plancha, ¿lo tienes? Pues venga, vamos a remar un poco, aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la mano al pecho, venga, y 10, ahora 10 tocó hombro, 1, 2, ahí está, 4, 6, 8 y 10, perfecto, los remos, venga, vamos, 2, 4, 6, 8, vale, arriba, remamos ahí, ahí, muy bien hecho, venga, arriba el trote, siempre activo, ¿vale? Y ahora, un remo con jumping, el jumping pero le damos remo ahí, bien, venga, vamos, venga, ahí está, nos centramos solamente en este y en la siguiente vuelta vamos cambiando un poco, vamos, suelta atrás los codos con fuerza, que si no puedes, metemos el step, ¿vale? Venga, vamos, con fuerza, tú puedes, venga, venga, podemos conseguirlo, vamos, vamos, con alegría, con fuerza, vale, trota, ¿cómo vais en casa? Venga, acabamos bien, eh, le hemos dado una vuelta, comenzamos de nuevo, venga, comenzamos de nuevo, los jumping jacks, los hartos militares, vamos, muy bien, eso es, vamos, vamos, cardio ahí, para activarnos bien hoy, y cardio que te va a venir genial, para perder peso ahí, adelgazar, wow, qué fin no me ha salido, adelgazar por un tubo, vamos, vamos, podemos, podemos, aguantamos esos jumping, que si no puedes, pues te vas al step, sigue, trota, trota, baja el ritmo cardíaco, respira hondo, vale, sentadillas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y después de las cinco sentadillas, las dos flexiones, venga, vamos, una y dos, arriba, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, nos vamos a las flexiones, venga, una y dos, vamos, arriba, venga, vamos, uno, dos, muy bien hecho, muy bien hecho, venga, venga, eso, el siguiente, escalador, mountain, venga, al suelo, mountain climber, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, date la vuelta rápido, concentrado, arranca, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aprieta, venga, ocho, nueve, diez, nos damos la vuelta, de nuevo, mountain, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambia, ay, no da tiempo, arriba, tratamos, trota, venga, zancada lateral, vale, perfecto, a tu ritmo, yo esta rutina, le llevo llevando un ritmo apañado, un ritmo bueno, vale, pero, si tú ves que te agobia un poco, pues, simplemente, ve un poquito más lento, vale, que no pasa nada, cambiamos, vamos, ahí, venga, baja el culete, baja el culete, venga, que no da tiempo a otra más, y a otra, esta es la última, ahora, trota, muy bien, muy bien, el siguiente, las planchas, nos preparamos con la plancha con remo, venga, remo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, venga, ocho, y diez, toco hombros, uno, dos, cuatro, seis, ocho, y diez, los remo, venga, ahí, vamos, cuatro, seis, ocho, diez, toco hombros, uno, dos, vamos, cuatro, seis, arriba, trota, y ahora viene la última, que es la del jumping con remo, ahí, pero le metemos un cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, el skip y venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, vamos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, que pega, uno, dos, vamos, vale, trota, 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 venga, vamos, respira hondo, respira hondo, vamos, 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 tercera vuelta, tercera, jumping jack, nos vamos preparando, eh, tercera vuelta, arranca, vamos, 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 podemos, eh, llevamos la mitad hecha, ya la otra mitad, se hace mucho más fácil, venga, porque, porque ya estamos calientes, lo complicado arrancar, una vez puesto ya, se hace mucho más fácil, vamos, 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 eso es, tercera vuelta, y hay que intensificar ya un poco más, vamos, 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 sigue, трota, vamos, perfecto, trota, trototrota, sentadillas, vamos, una, dos, tres, culeta tras cuatro, cinco, dos flexiones, Si las flexiones no puedes con ellas, hinca la rodilla en el suelo, ¿vale? Venga, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tira con el talón para arriba. Vamos, uno y dos. Arriba, chicas, chicos, vamos. Uno, dos, trota. Vamos, vamos. Venga, trota, trota ahí. Fuerte. Nos vamos a ir al suelo. Venga. Bien, monta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambia, concentra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambia, monta ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Trota. Trota, trota bien. Venga, trota. Siguiente. Zancada. Venga. Vamos, vamos. Eso es. Zancada lateral. Culete atrás. Si ves que te cuesta mucho, agáchate un poco menos. Baja un poco menos y listo. Lo hacemos un poco más fácil. Eso es. Última. Al otro lado. Vámonos. Tú piensa que esto lo hacemos. Lo hacemos por mantenernos en forma. Y para quitarnos, por todos los kilos que nos sobran, de una manera muy divertida y eficaz. ¿Vale? Sobre todo eficaz. Trota. No te lo tomes tan a pecho. Y si hace falta, respira un poquito más, respira un poquito más. Vamos a la plancha. Venga. Remos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Venga. Ocho. Diez toco hombro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho. Diez remo. Venga, vamos. Dale gas. Cuatro. Seis. Ocho. Diez toco hombro. Uno, dos, cuatro, seis, ocho. Trota. Venga, trota. Muy buenísima, ¿eh? Buenísimo. Venga. Último ejercicio de esta tercera vuelta. Venga. Jumping con remo. Dale fuerte a los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez. Keeping. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Ocho, nueve, diez. Vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Conmigo. Nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dale, trota. Trota. Y nos vamos a la última vuelta. Tú sigue trotando. Que se me escapa el micro. Venga. Última vuelta. Empezamos por el jumping de nuevo. Prepárate. Vamos. Venga, venga, vamos, vamos. Con energía. Última vuelta. La última. Si estás aquí conmigo, hay que ser un campeón, ¿eh? Aguantar el primer ejercicio de cardio. Pero cuando terminamos la vuelta, no te vayas. Porque hay que hacer unos poquitos, poquitos abdominales. Venga, vamos. Venga. Aguanta. Sí, sí. Luego hay que hacer abdominales. Pero muy poquito, ¿vale? Venga, venga. Aguanta conmigo. Venga, tú puedes hacerlo. Sigue. Sigue. Trota. Eso es. El trote que sea activo, ¿vale? Mueve los brazos. Sentadillas. Con flexiones. Vámonos. 1, 2, 3, 4, y 5. Flexiones. 1, y 2. Arriba. Sentadillas. 1, y 2. Toma. Dale. 5. Vamos. 1, y 2. Vamos arriba. Acción, reacción. 1, 2, 3, 4, 5. Flexiones rápidas. 1, y 2. Trota. Muy buena. Venga, vamos. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Al suelo. Montaigne. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 y 10. Date la vuelta. Vámonos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Vamos a montaigne. Dale ga, dale ga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5. Trota. Vamos. Muy bien, chicas, chicos. Vais geniales. Zancadas. Esto está ya casi hecho. Venga. Eso es. Muy bien. Vamos. La zancada la tienes ya. Venga. Aguanta. Culete atrás. Venga. La última. Vale. Cambia. Ahí. Una. Venga. Eso es. Venga. Y dos. Aguanta. Venga, vamos. Ahí está. Bájame el culete. Ahí. Vamos. Todavía se pueden unas pocas más. Venga, tú puedes conseguirlo. Venga, vamos, vamos. Trota. Perfecto. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo va esto? Qué sudor es. Ja. Plancha. Remo. Uno. Dos. Vamos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez tocó hombros. Uno. Venga. Ahí. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Hombro. Porra. Dos. Sale. Remo. Vamos. Seis. Ocho. Diez. Tocó hombros. Vamos. Eso es. Seis. Ocho. Rema. Vale. Arriba. Prota. Nos queda el último ejercicio de este cardio, chicos. Último ejercicio de este cardio. Y está listo. Prepárate. Toma ya. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con fuerza. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Skipping. Y vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Skipping. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Truta Truta Venga Vamos a calmar un poquito esas revoluciones Muy bien chicas, chicos Ahora abdominales No te vayas, no te vayas Unos poquitos abdominales los tenemos resueltos Prepárate porque comenzamos Vamos Comenzamos con los abdominales Todos al suelo porque comenzamos en el suelo Venga Vamos todos al suelo Venga Fíjate en el primero Juntamos La planta de los pies Túmbate al completo Junta la planta de los pies, abre las piernas Vale Y de aquí hasta arriba del todo Vamos a hacerlo facilito y sencillo, rápido Venga, arranca Hasta arriba del todo Vamos por 10 Una Tienes que apretar al final del recorrido Aquí Dos Vamos Tres Vamos, vamos Cuatro Ahí Aprieta Cinco Vamos Seis Vamos Con fuerza Siete Aprieta Vale Aprieta Ocho Venga 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 Nueve Una más Y diez Perfecto Perfecto Venga Tumbado al completo Tumbado al completo Las manos debajo del culete Y vamos a hacer una tijerita Vale Levantamos un poquito la escápula Como yo estoy ahora Así levanto la escápula Extiendo las piernas Extiendo las piernas Y arranca Venga, vamos Uno Dos Tres Cuatro Siete Ocho Nueve Y vale Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cómo vais? Vale Ahora mirad Estando donde estáis Extiende la pierna al completo Extendemos las piernas al completo Concentrado Aquí Tumbado Cruza los brazos Y arrancamos Ahí Vale Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aprieta Siete Ocho Nueve Y la última Diez Perfecto Venga Vamos a hacer un poquito de plancha Vale Unos treinta segundos de plancha Prepárate en tres de antebrazo Vale Tres Dos Y uno Vamos Arrancamos Plancha antebrazo Culete Que está arriba No me bajes el culete Culete arriba Vamos Vaya, que esté alineado Tampoco vale esto Venga Aguanta Treinta segundillos Vamos Aprieta el tronco Toda la zona core Apretada Como un bloque Tres Dos Uno Vale Si durante la plancha Ves que no puede aguantar Son treinta segundos Yo creo que si lo aguanta De todas maneras Si ves que no lo aguanta Porque ya está muy tocado Tocar Pues directamente Aguanta la plancha Pero de rodilla Inca la rodilla Y sigue ¿Vale? Venga Vamos a plancha lateral Otros treinta segundillos Arrancamos Venga Una pierna sobre la otra Eleva cadera Brazo arriba Vamos Venga Que vamos muy bien Chicas, chicos Vamos perfecto Venga Nada de agobio Esto está hecho ya Estos abdominales están hechos ya Venga Nos falta el otro lado Para trabajar los dos lados bien Tres Dos Uno Vale Venga Cambia ya Del tirón Venga Vámonos Te haga la espalda Pero Aunque te dé la espalda Estoy aquí contigo ¿Vale? Aprieta Venga Vamos Tira la cadera para arriba Que ya no se te baje Ya no se te baje Arriba Vamos La mano Donde tú quieras colocarla ¿Vale? Donde para ti sea todo mucho más sencillo Venga Vamos Aguanta Vale Perfecto Eh Otra vuelta Y listo Solamente dos vueltas Ejercicios fáciles Con repeticiones Bastante Que son muy llevaderas Y yo creo que la aguantamos Muy bien ¿Vale? Venga Juntamos la planta de los pies Nos vamos hacia atrás Venga Vamos a por diez repeticiones Hasta arriba del todo Y al fondo Es donde apretamos Una Dos Y Vamos Uno Vamos Dos Vamos Tres Aprieta Cuatro Aprieta Vamos Cinco Si ves Que las piernas se te mueven Seis Si tienes alguien en casa Que te pueda sujetar las piernas Siete O tú metelas donde sea Para que no se te muevan Ocho Aprieta Nueve Y diez Perfectísimo Nos vamos con las tijeras Venga Tijeras verticales Las manos debajo del culete Prepárate Levanta la escápula Tres Dos Y uno Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y seguimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Venga Desde aquí Extendemos las piernas Completamente rectas las piernas ¿Vale? Cruzamos los brazos Y concentrados con las piernas rectas Arrancamos Venga Uno Dos Tres Cuatro Aprieta Cinco Seis Siete Vamos Ocho Nueve Y diez Perfecto Venga Nos damos la vuelta Y ahora sí Comenzamos la plancha Plancha Antebrazo Tómate el tiempo Que necesites Si hace falta Me da el pauso De aquí ahora Pero arrancamos plancha ¿Vale? Tres Dos Y uno Vamos Treinta segundos De plancha Treinta segundos De plancha Que nosotros Lo aguantamos Pero vaya Pero que bien 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 Venga vamos Que si no pueden Mira Inca y sigue Apretando el tronco ¿Vale? Venga Vamos Ya queda menos Vamos Tres Dos Uno Vale Perfecto Nos vamos a la plancha lateral Venga Nos vamos colocando Plancha lateral Comenzamos en Tres Dos Vamos Ahí va Una pierna sobre la otra O si quieres Una pierna al suelo Si aquí no puedes ¿Qué haces? Inca la rodilla aquí ¿Vale? Venga Vamos 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 Venga Esos extremos Esos extremos Ahí aguantando Nuestro entrenamiento Dándole duro Sin rendirse nunca jamás Dos Uno Cambia Cambio del tirón Chica Chico Venga Arriba Yo me caigo Arriba Aprieta Ahí Vamos Aguantamos Aguantamos Como campeones Y campeonas Vamos Vamos Cadera Arriba Que arda Que arda Aguanta Vale Perfecto Ahora si Hasta aquí Ha llegado El entrenamiento El video de hoy Chicas Chicos Espero que haya gustado Espero que haya estado bien Que el cardio La vez lleva bien Las dominares también Si la vez llega hasta el final Es que vais por muy buen camino Mi gente Espero que le deis al like Al me gusta A este video Porque nos ayudáis muchísimo Por favor Y si sois nuevo Y si sois nuevo en el canal Y no estéis suscritos Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que estéis notificados De todos los entrenamientos Y verás Como no te arrepientes De ello Porque tenemos Entrenamientos De todo tipo TRX Pería de peso Para quemar grasa De tonificación De todo Y para los que ya estéis suscritos Pues simplemente Que muchísimas gracias Por volver Y acompañarnos Que nos vemos en el siguiente video Mi gente Un beso a todos Chao, chao